17 razones por las que debes visitar a Jesús sacramentado Hermano, si te sientes llamado a visitar algún templo, o ya estás comprometido una hora a la semana, en el día o noche, sedistes a grupo, o vienes solo para acompañar a Jesús a Eucaristía, expuesto o en el sagrario, en cualquier caso, es muy importante que no dejes tu apostolado y sigas haciendo estas visitas al Señor. A continuación te explicaré lo importantísimo que es tu ministerio. 1. Fue en el huerto de los olivos donde nuestro Señor sufrió más que en la pasión. A Santa Margarita María Alaco le reveló, En el huerto de los olivos es donde yo he sufrido más que en el resto de mi pasión, viéndome en un abandono total, cargando con todos los pecados del mundo. En Mateo 26, 38-40 Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Jesús, siendo Dios, pudo ver el desprecio, los sacrilegios, y los pecados que se cometerían en el mundo durante siglos, aún por sus mismos seguidores. Eso le causó una angustia terrible, y una enorme tristeza. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Este ángel somos nosotros, los adoradores de todos los tiempos. Jesús pudo verte a ti, los esfuerzos que harías al visitarlo, tus sacrificios, tus oraciones, tu amor. Y eso le dio nuevas fuerzas para seguir adelante y cumplir su misión. 2. Amor despreciado Jesús está en su agonía hasta el fin de los tiempos. Hoy mismo la pasión de Jesús no ha terminado. Jesús le reveló a Santa Margarita que Él sufre mucho en el cielo, ya que siendo Dios, Él puede ver todos los pecados del mundo, las injusticias, los abortos, la violencia. ¿Puedes imaginarte ver todo el mal, cada minuto, en cada lugar? Si sólo abriendo la nota roja del periódico de un día, uno se espanta de lo que pasa. Hermano adorador, tus visitas son como bálsamo que cura las heridas de Jesús. ¿Tú le das consuelo? Ya que el sagrado corazón no es bello, sino lleno de llagas, ensangrentado y abierto. Y estas heridas son las que en este mismo momento millones de verdugos le ocasionan. Tú, al visitarlo y hacer tu hora santa, estás aliviando y curando el corazón que más te ha amado. 3. Nosotros los católicos tenemos el conocimiento, la verdad completa revelada. Es un privilegio haber nacido en un país así y haber tenido unos padres católicos. Sin embargo, son muchos los que no valoran este tesoro y han malgastado su bautismo. Pasan por los templos como si fueran museos, ya ni se incan ni se persignan, sólo entran, toman fotos, ignorando al Señor. Y lo peor, hasta lo dejan solo. Este dolor es especialmente pulsante en el corazón de Jesús, ya que se duele mucho más por nosotros que por los que son de otra religión, sabiendo que ellos no han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio. Nosotros no tenemos excusa. A Santa Margarita le confió. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y que no ha ahorrado nadas del extremo de agotarse y consumirse para testimoniarle su amor, y en compensación sólo recibe de la mayoría de ellos, ingratitudes por medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como por las crealdades y menosprecios que tienen para conmigo en este sacramento de amor. Pero lo que más me duele, es que se porten así los corazones que se me han consagrado. Para reparar todas estas ofensas, Él mismo le pidió que hiciera la hora santa. Es por eso que te pido que hagas una hora santa. Tengo una sed ardiente de ser amado y honrado en el sacramento de mi amor, y no encuentro casi a nadie que responda a este deseo mío. Al menos tú, dame el placer de suplir la ingratitud de los hombres. 4. Los adoradores somos columnas En una revelación mística un santo vio que al hacer la hora santa, una espléndida luz sale de la capilla. Dicha luz es como un halo que se va abriendo alrededor de la capilla. No la podemos ver, pero va creciendo alrededor. Esa luz hace grandes milagros, convierte un pecador que va pasando, cura a una persona, le da vocación a un joven, le da fortaleza a un sacerdote, lanza a alguien de misionero. En cuanto terminaste tu hora santa, esa luz ya le dio la vuelta al mundo entero, e hizo miles de grandes y hermosas obras. 5. Tu oración frente a Jesús es tomada igual que la de monjas y religiosos del mundo entero, y cada vez que la haces te unes a ellos. Sin tu oración, sin tu adoración no se puede sostener la iglesia. Tú eres columna y sostienes a los sacerdotes, al papa, suscitas nuevas vocaciones, das fuerza a los misioneros, alienta las obras de caridad. Cada día hay menos personas que quieran dedicarse a la vida religiosa, por eso los laicos complementamos las oraciones de los que hacen falta. Un monje llega a orar tres horas diario. Tu hora semanal es tomada en cuenta por aquellos que han dejado su apostolado. 6. Tu adoración adelanta la venida del Señor. Muchos se preguntan por qué dilata tanto el Señor en regresar e instaurar su reino de paz en la tierra. Y una razón es que todavía no se ha alcanzado el número de santos que Dios quiere para su reino. Hoy casi nadie quiere ser santo, pero con tus plegarias, con tu reparación y esfuerzo, tú mismo te vas santificando y ayudas a otros a santificarse. Al estar frente a Jesús mismo, tal como está en el cielo con su cuerpo y divinidad, Él te comparte su espíritu y te da fortaleza para vencer el vicio, para dejar el pecado. Él te da los mejores consejos. 7. Cuando terminas tu turno y te vas, te llevas un regalo especial, tal como si fuera Navidad. Con Jesús nunca te vas con las manos vacías. Dios tiene un regalo especial cada vez que vienes. Y cada vez es un regalo diferente. Salud, una enfermedad desconocida por ti, pero que Él te la ha curado. Trabajo, no te faltará que comer o donde vivir. Paz, tan necesario nuestro tiempo. Un sueño tranquilo. Protección, si vas justo a un peligro, este no ocurre. Cariño, las relaciones con tu esposa, esposo, hijos, padres, mejoran. 8. Acumulas tesoros celestiales. Los que cuidaron aquí de Jesús sacramentado serán los ricos del cielo. Imagínate vivir con los ángeles, habitar en las ciudades maravillosas que allá existen, ir con Dios a otros planetas para verlo crear la vida. Con cada hora santa estás acumulando preciosos bienes que nunca se acabarán y que Dios te los está guardando. Él lleva bien la cuenta. Cada hora que haces queda escrita en el libro de tu vida. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el gusano corrompen, y donde los ladrones rompen muro y hurtan. Si no hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el gusano corrompen, y donde ladrones no rompen muro ni hurtan. 9. Tu adoración es un escudo contra la ira de Dios. Dios es amor, pero también es justicia, y nuestros pecados son inmensos. Estos pecados claman venganza al cielo, porque somos un pueblo corrompido y perverso. Nunca había habido tantos pecados como hoy. Así que las guerras, hambrunas, desastres, son consecuencia de nuestros pecados. 10. Pero Dios en su infinito amor no quiere que suframos, por eso mandó a su Hijo. En la Eucaristía se renueva el sacrificio del Hijo en la cruz, por eso tiene un valor infinito. Cuando estamos frente al Santísimo es como estar en el Golgota, frente a Jesús misericordia, no frente a Jesús justicia. Podemos pedirle para que no llegue el hambre, la violencia, la enfermedad a esta ciudad. Por eso es importante que haya más adoradores y más capillas de adoración. Es importante no dejarlas solas y enseñarle a otros este ministerio de oración, intercesión y reparación. Yahvé le dijo a Moisés, retírate de medio de esta comunidad porque la voy a exterminar. Moisés le dijo entonces a Aarón, corre hacia la comunidad con tu incensario, harás la expiación por ellos. Cuando Aarón volvió, el flagelo había cesado. 10. Para venir a visitar al Santísimo, expuesto en el Sagrario, no hay ningún requisito que cumplir. Puede ser el más grande pecador, el más vicioso. Precisamente porque Jesús sabía que lo necesitarías, Él se ha querido quedar en la hostia consagrada hasta el fin del mundo. Y si no puedes comulgar, es importantísimo que no faltes a misa y vengas a visitarlo una hora o muchas a la semana. La oración ablanda el corazón, preparándolo a una buena conversión. Él curará las heridas de tu pasado. Él te hará más fuerte para combatir el mal. Él te ayudará mostrándote el camino correcto. Será paz en la angustia, consuelo en el dolor, un deleite en la sequedad. Venir a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré, pues mi yugo es bueno y mi carga ligera. 11. Tengo en representación de mil. Jesús le reveló a Santa Margarita que Él, siendo Dios, debería ser adorado por todos los seres humanos de la tierra, así como todos los ángeles lo adoran en el cielo. Es muy triste que ni viendo las maravillas de la creación, este portentoso planeta y universo, dándonos a su Hijo en la cruz por nuestros pecados, la Iglesia y a su Santísima Madre, no nos inclinemos ni un ratito a darle las gracias, y a corresponder con amor, el gran amor que Él nos tiene. Entonces, si todos debemos adorarlo, tu adoración es tomada en cuenta por aquellos mil que no vinieron, los que están afuera platicando, los que están afuera sentados. Los regalos, gracias y dones que Jesús les hubiera dado a esos mil, te los dará a ti. 12. Ganas e indulgencias Cuando pecamos gravemente, perdemos la amistad de Dios, es decir, la gracia que habita en nosotros, y además ganamos una culpa o deuda. Cuando haces una buena confesión, la gracia regresa a ti, la amistad con Dios. Sin embargo, la culpa permanece. Para limpiar tus culpas, debes reparar el daño que hayas hecho con tu pecado, pero a veces esto no es posible. Las indulgencias borran culpas. Para obtener una indulgencia parcial, al final de tu hora santa, tienes que rezar a un Padre Nuestro, un Ave María en gloria, o las peticiones del Papa. Recuerda, con cada hora santa, tu espíritu va quedando un poco más limpio. Es como rezanar una pared que tenía muchos clavos. La confesión quita los clavos, las indulgencias reparan la pared. 13. Eres intercesor y reparador. Considérate afortunado. Un intercesor es alguien que pide por alguien más, ya sea por alguien necesitado en la tierra o por almas del purgatorio. Con tu oración ante el Santísimo, repara los pecados de esas almas y personas. Así que al liberar almas del purgatorio o morimundos, ofreciendo tu adoración, esas almas se convertirán en tus abogadas. Ellas no olvidarán tu ayuda. Cuando te toque a ti estar frente al Señor, en tu juicio particular, ellas irán con Dios para interceder por ti. 14. Eres parte de un equipo de salvación. Aunque vengas solo a tu turno, otras personas vienen también y unos pedimos por otros. Esto es una gran ayuda. Cuando alguien ha caído o está tentado, los demás ya están pidiendo por él. Esto nos da a todos más fortaleza y así nos apoyamos entre todos. 15. La providencia de Dios crece. La Biblia nos dice que si nos preocupamos por las cosas de Dios, Él se preocupará por nuestras cosas. Hazte adorador. Tu futuro será más bonito. Dios bendecirá tu trabajo y será recompensado. Trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. 16. Existe una historia reciente de una señora que murió por unos minutos, después de caerle un rayo. Ella iba cayendo al infierno. Entonces suplicó al Señor. Él explicó que había pecado mucho y no tenía mérito propio. Ella iba a condenarse. En la tierra, una humilde viejita que había visto lo sucedido, rezó inmediatamente para pedir por la señora. Mientras caía, de repente se detuvo y Jesús le dijo, Vas a regresar a la tierra. Te daré otra oportunidad. No por mérito tuyo, sino por el de un alma generosa que ha pedido por ti. La señora pudo ser revivida en el hospital y ahora se dedica a dar conferencias sobre su experiencia en todo el mundo. Imagínate el poder de intercesión que tienen tus horas santas. Cuando veas a alguien en peligro o escuches una ambulancia, siempre dile adiós. Señor, te ofrezco mi hora santa por esta persona. Líbrala del infierno. Toma mi adoración a nombre de ella. 17. Siéntete privilegiado. Siéntete consentido. Eres alguien muy especial para Jesús. Él te tiene entre sus amigos de confianza. Así que pídele todo lo que quieras. Si viniera el Papa, muchos correrían a verlo. Multitudes se aglomerarían alrededor. Es triste que Jesús estando Él mismo con su divinidad y cuerpo presente en el Sagrario, no tenga miles de seguidores como el Papa. Así que siéntete con suerte. Eres sabedor de un gran secreto, privilegiado por entender y vivir esta increíble verdad. Tú, por realizar este acto de fe, eres un amigo especial para Jesús. Eres su confidente, tal como lo fue Santa Margarita María. Jesús jamás olvidará todas estas visitas que le has hecho. Jesús te ha guardado ya en una fibra de su divino corazón. Tú no dejes de visitarlo, ya que eres un protagonista esencial del triunfo definitivo de su amor en el mundo. Reinaré a pesar de los esfuerzos que hagan mis enemigos para oponerse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!